¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar la incongruencia del grito de independencia. Todo esto en relación a que pues estamos viendo cómo en diferentes estados pues traen diferentes temas de que si van a dar el grito, no lo van a dar y traen un desmadre del tamaño del mundo. Pero antes de empezar con todo esto, te preguntarás y como por qué la toma de Lugo no trae el micrófono y todo este desmadre, déjame te presento a mi queridísimo Beto Raza. ¿Cómo estás Betito? ¿Qué onda? Bien, güey, a toda madre aquí estamos echándole trancasos. Aquí estamos listos, güey, para platicar, para ver qué rollo. A ver, les platico. Vamos a sacar un programa que ya estamos viendo cómo le vamos a poner el nombre, pero venme en tu comentario de cómo podría ser el nombre del programa que vamos a sacar Beto y yo. Beto, tú te has convertido en un fenómeno en videos cortos y cómo se han mandado por redes sociales y por WhatsApp y todo lo demás. Estoy seguro que muchísima gente ya te ha visto. ¿Cómo empezaste tú, güey? Platícale a la gente. ¿Cómo empezaste con eso? A ver, mi Hugo, la verdad es que yo empecé, güey, yo soy agente de seguros. Yo empecé, ojo, soy agente de seguros, pero siempre, siempre me ha molestado. Siempre me ha gustado la política, estar enterado, pero siempre me han cabronado, güey, todo lo que hacen los políticos y lo que han hecho los preanistas, dirían los morenistas, güey. Y lo que hoy siguen haciendo, pero hoy da más coraje, güey, porque según ellos se llenan la boca, güey, hablando de que ellos no son iguales y mentira, pues ya lo estamos viendo, güey. Por lo mismo. Entonces, en algún momento yo me animé, yo ya hacía videos, güey, de lo que yo hacía, de seguros, de finanzas, de todo este tema, y ya tenía ahí medio mis seguidores, güey. Sí, güey. Pero, al final, un día dije, no, ¿sabes qué? No me puedo aguantar ya, güey. ¿Sabes qué, güey? Mi temor era, tú que también manejas redes sociales, mi temor era que, como yo manejaba un tema y que era lo mío, güey, pues cambiarle ahora de política, pues sí estaba cabrón, güey. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, un día me animé, iba saliendo del súper, me animé a hacer uno, invitando a la gente, esto fue antes de las elecciones, por supuesto, invitando a la gente a que razonaran su voto, güey, ahí no le tiré a nadie, lo traté de hacer muy, muy el primero, güey, a que pensaran su voto, razonaran, se informaran, y, pues, ándale, que se hizo viral, güey, y ya de ahí como que me solté, hermano, y nunca imaginé, yo todavía no me acostumbro a que gente me reconozca en la calle y eso, no, no me acostumbro, güey. Tal vez tú ya estás acostumbrado, pero yo no todavía. Mira, aquí en Soy Comunicólogo, lo que pasa es que tenemos una comunidad bien chida, a la cual les mando un fuerte saludo, y vamos a tener a Betito Razo, que vamos a estar haciendo un programa los martes y los jueves, ya estaremos viendo si lo probamos como a las 5 de la tarde que sale el programa, para que nos acompañen y vean lo que vamos a estar a platicando. Va a ser bueno, se va a poner bueno. Se va a poner bueno, porque este güey es más ácido que yo, no sé si lo has visto, pero es este güey, sí es ácido, de verdad. No se crean, no se crean. Güey, a ver, traemos este tema del grito de la independencia. Ah, cabrón. ¿Qué pedo, güey? A ver, Sinaloa. ¿Cómo viste la declaración de Rucho Moyer? A ver, güey. Que un gobernador cancele, siempre va a ser mala señal, que un gobernador cancele el grito de independencia a algo tan importante que es la independencia de nuestra patria, güey. Que lo cancele un gobernador de un estado por inseguridad, güey. Con eso te dice todo, cabrón. Imagínate cómo están, güey. Están como en guerra ya, güey. Fíjate que yo lo que pienso es que, yo no sé la gente que nos está viendo, al momento de estar viendo este fanatismo, ¿no? De Morena, con ciertos grupos, pues vienen con estas declaraciones. Vamos a poner la declaración de Rucho Moyer. Hola. Vamos a verla para que partamos todos de cómo viene la declaración del gobernador de Sinaloa y cómo viene la declaración del presidente de México, contradiciéndolo por completo. Y para que se rían. Y para que se rían. Aquí hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público, ni privado. Siempre tenemos que recordar que el mes de septiembre es el mes de la patria y que el 15 de septiembre se celebra esta patria nuestra con el grito de la independencia. Por ello, el grito lo haremos, el protocolo, básicamente, aquí, en el Palacio de Gobierno, con la presencia de la escolta, de la banda de guerra y mi gabinete, exclusivamente, no hay invitados. Pero el protocolo lo haremos como forma de honrar a la patria y a los héroes que nos dieron libertad. Quiero anunciar. Forma de honrar a la patria. O sea, guárdate en tu casa porque nosotros sí vamos a honrar a la patria. Tú no, porque tenemos un pedo de inseguridad. ¿O cómo lo ves? Está cabrón y la gente asustada, güey. Yo he visto muchos videos en que la gente, en donde dice la gente que están asustados, están pidiéndoles ya, güey, por favor, hagan algo, porque la gente está encerrada en sus casas. Sí. Entonces, este cabrón dice, oye, nosotros sí vamos a hacer algo petit comité, güey, algo más tranquilo entre nosotros. Yo te aseguro que se van a echar sus tequilitas ellos, güey. No, güey. Tú no salgas, por favor, porque te puede pasar algo. Sí, sí, sí. Y no queremos ese pedo a quien le está. No mames, no, güey. Pero, a ver, en ningún momento, en ningún momento, Beto, han sacado el tema de que en Sinaloa existe inseguridad. O sea, Rocha Moya nunca dijo eso. O sea, en que tenemos un tema por seguridad de todos, no vamos a hacer nada. Al contrario. Lo sacaron y dijeron, es que es por honrar a la patria. ¿Están honrando a la patria desde qué parte, güey? Desde el miedo, desde la inseguridad, desde la protección por su incapacidad de solucionar la respuesta. A ver, recuerda, mi Hugo, que son políticos, hermano. Al final los políticos, y más estos, no le hablan a todo el mundo. Le están hablando a su gente. Claro. A los que le compran sus ideas, sus locuras, sus tonterías, pues. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Porque, al final de cuentas, este Rocha Moya le está hablando a su gente, güey. La gente pensante. Estoy seguro, la gente pensante de Sinaloa, por supuesto, está como nosotros. Y pensamos exactamente lo mismo que nosotros estamos pensando. Claro, claro, claro. Ahora, el presidente de México viene con una declaración hoy en la mañanera, en donde viene y contradice por completo a los gobernadores de Sinaloa. Sí. O sea, viene y literalmente le están preguntando sobre el tema de la seguridad, y nunca dijo de honrar a los héroes de la independencia. Como lo dijo Rocha Moya. Este güey, el presidente de México, salió con esta mamada. No es un asunto mayor, o sea, hasta ahora, y ojalá, y pronto, pronto, regrese la normalidad completa a Culiacán. Y en eso estamos. ¿Pero tiene arreglo de choque entre los héroes y los héroes? Sí, sí tiene arreglo. ¿Cómo? Pues con presencia de las Fuerzas Armadas, para cuidar que no haya enfrentamiento, para cuidar a la población. Y también, ellos deben de actuar con un mínimo de responsabilidad. Es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado, es su país. Y hasta antes de esto, que esto se desajusta a partir de la detención o del secuestro del señor Zambada. Él mismo, incluso, en su carta recomienda que no haya violencia. Y todos debemos estar pidiendo que no haya violencia. Güey, lo estamos pidiendo, cabrón. Se lo estamos gritando desde hace seis años. No seas cabrón, güey. Dice al final, todos deberíamos estar pidiendo que no haya violencia, güey. Te lo estamos pidiendo desde hace seis años. Es más, no, desde antes, güey. Por eso, mi Hugo, votaron por Andrés Manuel, güey. Ah, ajá. Por eso votaron por él. No mames, qué chistoso, güey. No, 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 güey. Ahora, a ver, Beto. Viendo de repente al presidente, con esta cosa de... Todos queremos que no exista violencia. ¿Por qué no nos acordamos de este tema del presidente cuando decía, les voy a decir a sus papás, les voy a decir a sus mamás, para que lo regañen, hasta un jalón de orejas les van a dar. ¿Recuerdas a sus nómadas? Claro. Y ahora viene a decir, pues es que sí tiene solución. Pues no que lo había solucionado ya, pues. Dijo que en su primer día se acaba la corrupción, la inseguridad y ya se va. Y cuando se va no tenemos grito. A ver, hermano, fíjate, estaba leyendo hace rato que había en Sinaloa, hay 1.300 elementos de la Guardia Nacional, creo, y del ejército en Sinaloa. Está bien, güey. 1.300 son un montón de militares, son un montón de Guardia Nacional, es un montón de seguridad, se supone. Pero el problema viene, güey, cuando ves el evento que Claudia Sheinbaum tuvo allá en la Ciudad de México con militares, no sé si viste, hicieron hasta las fotos, güey, donde los, estos, en la Segunda Guerra Mundial, güey, los nazis, ahí detachas eso, este, y Claudia se ven igualitos, güey, se ven igualitos. Había más elementos ahí, güey, rindiéndole honores a Claudia Sheinbaum, que allá tratando de poner orden en Sinaloa, ese es el problema, cabrón. Yo cuando vi esa foto, la que tú dices, y justamente la compartí aquí con la comunidad, yo les decía, lo que yo veo en esa foto es poder, güey. Sí. O sea, poder de decir, mando a 30.000 vatos a Sinaloa, porque yo me imagino que ellos saben dónde están, y si no pueden hacerlo en Sinaloa es porque saben que ahí están. Sí. Mandas a 30.000 y cumples con lo que dijiste. Pero no va a ser así. No, no. Ni de chiste. No, no, no. No, no va a ser así, güey. O sea, al final de cuentas, otra vez, güey, son políticos. Pues ellos, ellos, pues traen su juego, hermano, ellos traen su juego, traen... Nosotros, yo estoy seguro, nosotros los ciudadanos, güey, incluso nosotros que estamos enterados, la gente que te ve a ti, que seguramente está enterada también, güey, que leyemos el, leyemos tú, leemos el periódico, estamos informados diario, güey, sabemos yo creo que el 10% de lo que realmente pasa en el país, y sobre todo de lo que los políticos traen en sus planes y traen en sus acuerdos, ya lo estamos viendo, siempre los hemos visto, güey. Totalmente. Yo creo que sí hay un acuerdo que tienen ahí en Sinaloa que les está impidiendo muchísimo poder cumplir con su promesa de que se acaba la corrupción, la inseguridad y todo lo demás. Yo no sé qué se sienta la gente de Culiacán, la gente de Sinaloa, que votaron por Morena para que tuvieran un mejor estado, y que hoy a la gente de Culiacán le corten la peda del 16 de septiembre, han de estar que se los lleva, pero todo en huevo. ¿Tú qué sientes? Le corten la peda. El otro día yo lo dije en un video, a ver, güey. A ver, es que yo ahorita en este momento tengo sentimientos encontrados, mi Hugo. Te voy a explicar por qué, güey. Porque sí, yo soy de los que festeja, pero ahorita, mi hermano, no hay nada que festejar. Honestamente, este 15 de septiembre no tenemos nada que festejar. Hace tres, cuatro días nos chingaron nuestra patria, güey. Claro. O sea, ¿qué demonios festejamos, güey? Sí. No hay nada absolutamente que festejar. Por supuesto, a mí me gusta agarrar la fiestita, agarramos unos tequilitas, güey. Sí, normal. Bueno, pero la neta, la neta, es que, imagínate, ahorita en Sinaloa tienen algo que festejar. O sea, yo aplaudo, cabrón, que este gobernador por fin medio esté aceptando. Si está cancelando es porque está aceptando que hay algo que es insostenible y que es la inseguridad en Sinaloa. Por eso lo está cancelando. Yo aplaudo que por fin lo esté aceptando de alguna manera. Pero está de la chingada, pues, al mismo tiempo, güey. Claro. Está de la chingada porque lo está cancelando por inseguridad. ¿Qué quiere decir, güey? Es su responsabilidad, como gobernador. Claro. ¿Qué quiere decir? Que no está haciendo bien su trabajo, pues. ¿Y por qué salieron a votar por él, güey? Ay, hermano. Es un tema muy cabrón. Programas sociales, fanatismo, güey. Están, güey, están... Yo sí creo hasta cierto punto que hubo fraude, güey. No como lo está diciendo o como lo están vendiendo. Puede ser que sí. Este Ferriz de Conway, ¿verdad? Sí. Que fue al revés, güey. Que todos esos votos sean de Xochitl. ¿No? ¿Sí viste eso? Sí, sí, sí. El agujismo que están sacando. Ajá. Todo ese pedo. Sí. No creo que tanto así. Sí creo que una parte. Pero, güey, a ver, cabrón. Programas sociales son compra de voto, güey. Eso es ilegal, cabrón. Y lo estuvieron haciendo seis años, güey. Claudia Sheinman, güey, ni siquiera la candidata, pero desde hace años ya veíamos espectaculares. Según eso, mi Hugo, yo creo que tú te vas a acordar. Según eso, con portadas de revistas donde, según eso, ella salía. Revistas que nunca jamás existieron. Ah, sí, la de. Y los llevaste a ver. Mundo ejecutivo. Ajá. Mundo ejecutivo, güey. Y era como, y esa pinche revista, güey. Ajá. O sea. La buscabas y no existía. No, aparte, o sea, estás viendo que los medios impresos cada día están desapareciendo más. Sí. O sea, excelente campaña, güey. En donde nadie lee. En donde en este país nadie lee. Y sacas un medio impreso, mundo ejecutivo que no existe, como el mejor medio para anunciarte, güey. Esa madre ni existía, nadie la conocía. Y es el mejor medio para anunciarse y estaba retacado. Aparte, mundo ejecutivo, güey. Ajá. A ver. ¿De qué tenemos de ejecutivo? Ellos son políticos. Ajá. ¿Qué pedo, güey? Fíjate. Por supuesto, eso era campaña, amigo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Ah, bueno. Sí o no. Rompieron el límite de dinero que se permite en la campaña presidencial. Seguramente, güey. Yo leí alguna vez, no me acuerdo cuántos miles de millones de pesos se gastaron en todo eso. Claro, claro. Miles de millones de pesos. A ver, si el INE, güey, hubiera querido, cabrón. Por supuesto, la elección presidencial se hubiera podido anular, güey. Con todo lo que se gastaron. Claro que sí. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, güey. Pero bueno, pues al final de cuentas ya vimos cómo está todo el asunto. O sea, yo creo que ese es el fraude que Morena hizo, güey. Por eso ganaron. Y por eso la gente votó por ellos, ¿no? Pero porque les compraron la intención. Claro. No les llegó la propuesta. Y porque estás viendo Claudia, 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 desde hace seis años, seis años, seis años. Y Claudia y Andrés, güey, haciéndole campaña diario en la mañanera, güey. Entonces, pues llegó el mensaje. Y hablando del PRIAN, tirándole a Xochitl. Este, no la bajaban de, ¿cómo le decían, güey? Esta Xochitl. La botarga. Sí. Estás cabrón, güey. Claro, güey. Sí, sí. Muchos insultos. Bueno, sí. Ese tema de la elección, bueno, es un tema que traen ahí Pedro Ferris de Con. Memo Handam, que le mando un saludo. A Yuri y Guardoló, también que están haciendo todo el tema del acomodo del algoritmo y todo. Están investigando muchas cosas. Gente muy preparada, gente bien hecha para adelante. Aquí ya tuvimos un comunicólogo ya platicando con ellos. Y, bueno, pues genuinamente estamos viendo un acabose para el gobierno de López Obrador diciendo que los abrazos no balazos era lo mejor que le podía pasar a este país. Y lo único que estamos viendo es que genuinamente los abrazos no balazos están haciendo que la gente, en vez de festejar, tenga que seguir estando guardada en su casa en donde nunca se había visto por más problemático que fuera el estado o la situación per se. Y eso, eso es el despido que está teniendo López Obrador. No aceptando que a donde fue la mayor cantidad de veces en su sexenio, lo dejó todo para chingos. Pues están en guerra casi. Están en guerra casi. Está cabrón, güey. O sea, ¿eso qué te dice? Es que yo insisto, está, está, esos 36 millones de mexicanos que votaron, güey, otra vez por, por Claudia, viven en un mundo que, en un México que no existe, güey. Claro. En un México que se las, se las ponen en la mañana, se las pintan en la mañana, Andrés. Bueno, fíjate, hay un estudio, alguien, nada más no me acuerdo el nombre, pero alguien hizo un estudio, güey, diciendo cuántas medidas, ¿eh? Y comprobadas, ¿cuántas mentiras o cuántos dichos engañosos dijo Andrés? Y sigue diciendo cada mañanera, güey. Eso es otra buena. No mames, son más de 100. Cada día. De hecho, hasta los tres años, si no mal recuerdo, llevaba 100 mil mentiras en las mañaneras, güey. O sea, es que. O cuatro años por ahí, pero ya llevaba 100 mil mentiras comprobadas. Mi Hugo, si nada más dices 100 en una hora, cabrón, en dos horas de la mañanera, pues imagínate nada más, güey. Es una cosa del otro, güey. O sea, yo no, yo, o sea, no voy a dejar de decir Andrés es el presidente y está cabrón decirlo de un político, ¿eh? Pero Andrés es el presidente y el político más mentiroso que hemos vivido los mexicanos. ¿Con qué te quedas de esto de Rocha Moya y López Obrador? No, mi hermano. Sobre el tema del 16 de septiembre. A ver, yo con lo que me quedo es que lo primero, por fin, Rocha Moya, mira, que cancele esa madre. De alguna manera está aceptando que el gobierno, que el, que el, que el, que el estado está cabrón, está peligroso. Para mí está bien, güey, porque si no, imagínate el desmadre que se podría armar ahí. Claro, claro. Imagínate nada más el desmadre. Entonces eso es lo primero con lo que yo me quedo. Segundo, qué bueno que por fin acepte este cabrón. Algo, qué bueno que por fin. Y también, tercero, güey, con lo que yo me quedo es Andrés pidiéndole un mínimo de responsabilidad a las personas que están ocasionando allá todo este tema. A ver, cabrón, es como pedirle a Andrés y a Morena que tengan un mínimo de responsabilidad con todo lo que hacen y lo que han hecho, güey. Claro. Está cabrón, está cabrón, mi Hugo. Estamos, estamos viviendo, hermanos, estamos viviendo, mi Hugo, una época, yo lo he dicho, histórica, eh. Lo que estamos viviendo está cabrón, mi Hugo. ¿Histórica como para irnos de México o histórica como para aguantarla y a ver qué pasa? Yo creo que todavía no, yo creo que todavía no para irnos de México porque, déjame decirte, pero ese es otro tema, pero te lo voy a decir, te lo voy a adelantar un poquito. Yo todavía tengo algo de esperanza de que Claudia, una vez saliendo Andrés, de que Claudia no cambie, ya nos demostró que no va a ser diferente, pero que se mesure un poco. Que se mesure. Que se mesure un poco, güey. Yo tengo esa esperanza, güey. Que no se va a radicalizar tanto. Fíjate que yo también tengo esa esperanza de que no se radicalice. Hay mucha gente que dice que ya está radicalizada y que eso no va a suceder y que ya valió madre, ¿no? Pero, bueno, yo también tengo esa esperanza que reivindique la mujer echada para adelante de este país, que dignifique a la mujer echada para adelante de este país y esta mujer preparada que quiera hacer las cosas. Porque tiene dos papeles que hacer, Claudia. Una, aceptar que alguien, un hombre de Baby Boomer, la esté mandando órdenes, como con todo respeto, es un tema generacional. Y la otra es que, como generación X, que es Claudia Sheinbaum, salga y saque la gallardía de la mujer mexicana y que, por primera vez, haga que un gobierno funcione porque que diga, los hombres no supieron, yo como mujer sí. Y esos son sus papeles. Ojalá, ojalá. Yo tengo, yo todavía guardo algo de fe de que eso va a pasar. Claro, esperemos que sí, por el bien de México, por el bien de todos. Es más, por el bien de ella, güey, le están dejando, le están dejando el país, güey, emproblemadisísimo, güey. Sí, sí, sí. Emproblemadisísimo, por todos lados. Y ojo, otra cosa, eh. Claudia no es Andrés, güey. Claro. Claudia no es Andrés. Pero, ese es otro tema, ahí viene atrás Andy. Y eso ya lo veremos, eso ya lo veremos en otro programa. Sí, güey, está cabrón. Así que, déjenos sus comentarios de qué es lo que piensan ustedes, cómo van a pasar el año nuevo. Digo el año nuevo, el día de la independencia, el año nuevo. No, mi hermano, ya te estás viendo. Es con Nicolás Maduro, cabrón, levantándose. Ya se los quieres adelantar, güey. No, perdónenme ustedes. No, cómo van a pasar el día de la independencia, van a estar en su casa. ¿Qué pedo? ¿Hacemos live el domingo o qué vamos a hacer? Ustedes díganme, yo aquí estoy puesto. Y, pues, mientras tanto, lo único que les puedo decir es que muchas gracias por ver este video. Vamos a hacer unos videos juntos, mi querido Beto y yo. Martes y jueves a las 5 de la tarde van a poder ver este programa. Y, bueno, trataremos de que sea lo más o menos posible. Tratar de englobar varios temas y, pues, nada. Lo único que les quiero platicar también, antes de irnos, que tienen que ir a el WhatsApp del 55-22-570-343. Porque ahí está la promoción, aquí, como la ven aquí, está la promoción de Café Oña Yo y soy comunicólogo para que se den una vuelta y compren este paquete. Quedan cinco paquetitos, sino es que quedan cuatro, algo así, ¿eh? Porque ya estamos a nada de que se acabe. Así que se los dejo de tarea. Está bien bonito. El café de olla es el mejor del mundo. Y, pues, nada. Vayan y cómprenselo para que siga poniéndola en Puebla. Acá en Soy Comunicó. No se escavan para el otro. Tráete unos cafecitos de esos aquí. Pues, sí, bueno. ¿Quieres un café? O con piquetito. Ponemos un piquetito, hombre. Bueno, pues, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, mis hermanos. Aquí estamos. Aquí nos vemos. Cuídense. Bonito, bonito fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!